Si eres de los que toma la pera a mordiscos, quédate a ver este recetón de peras al tiramisú, porque Lima quiere la receta, vosotros también. Vamos a cocinar, ¿vale? ¿Vale? Vamos a cocinar. Peras bien limpias y comenzamos cortándolas. Vamos a cortarlas así, de forma longitudinal, y que sepáis que la pera es la pera para el estreñimiento, porque contiene un tipo de fibra llamado lignina, que es insoluble. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa súper rápido por nuestro intestino y previene el estreñimiento. Por cierto, la pera, como todas las frutas, tienen un montón de vitamina C. Súper importante para prevenir el envejecimiento de nuestras células. Chorrito de aceite de oliva para que coja temperatura. Y a hornear. En la cocina siempre se aprovecha el tiempo, así que mientras estamos asando las peras, preparamos la crema de tiramisú. Aquí tenemos el queso mascarpone y vamos a incorporar un poquito de miel. Recordad que la miel es el doble de dulce que el azúcar, sigue siendo azúcar, pero esto nos permite utilizar la mitad de cantidad y por ello la mitad de calorías. Incorporamos la esencia de vainilla, un aromático que nos recuerda a sabores dulces, y esto nos va a permitir poder utilizar menos cantidad de miel. Y terminamos con el toque clásico del tiramisú, ¿no? Un poquito de espresso. Importante sobre el café, sabéis que podemos tomar de forma segura hasta con unos 3-4 cafés. Lo más importante de todo no es el café en sí, sino con qué acompañamos el café. Si tomamos 3 cafés al día y añadimos azúcar, ahí es donde realmente está la problemática. Sacamos nuestras peras asadas del horno y vamos a emplatar. En la base de un plato bonito vamos a poner esta crema de mascarpone. Encima, las peras asadas. Y para terminar, espolvoraremos cacao puro. Una cucharada de cacao al día, lo que van a llevar nuestras peras, cubre el 14% de las ingestas de fósforo diarias. El fósforo es un mineral que pida nuestros dientes, nuestros huesos. Y terminaremos con almendras laminadas que van a dar un toque crujiente delicioso. Las almendras también tienen un montón de calcio. Calcio que junto con la grasa saludable que nos aportan, se va a absorber de maravillas. Me voy a hincarle el diente, pero antes recordad, la fruta es un gran recurso para cuidarnos de forma deliciosa. Espera, espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!